¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, vamos a seguir con XCOM Quimera Squad, vamos a seguir con las misiones lilas, es decir, con las principales. Ahora mismo no tengo el equipo que más me gustaría, porque además Acción está herido. ¿Por qué Acción no está...? ¡Ay, Dios mío! Bueno, venga, el equipo, vamos a ver qué equipo tenemos, vamos a incautar la tecnología psiónica, vamos a enviar, vamos a ver si todo estaría bien, porque acabo de comprar... Tejido regenerador, esto es muy bueno, tío. Vale, tejido regenerador. Tejido regenerador es lo suyo, porque nos dan dos de vida por cada... Nos dan... Vamos a ver aquí, pistola... Esto es... Tejido regenerador, ¿vale? Porque nos da dos de vida cada turno. Así que vamos al lío, vamos a hacer la misión. Por cierto, gente, deciros que estoy haciendo ya directos, los directos van a ir a Twitch, ¿vale? La progenie mueve contrabando a través de este club nocturno. Recuperadlo. Los directos a partir de ahora van a ser en Twitch, ya no va a haber más directos en YouTube, ¿vale? Lo digo por si queréis pasar por mi canal, que os lo dejo en el link, en la descripción. Y así, pues bueno, si activáis la campanita, me podéis ver porque voy a hacer todos los directos de todos los juegos allí. Es decir, ahora mismo en YouTube, el 90% va a ser directos de variedad allí en YouTube, que luego se van a subir en Twitch, perdón, que luego se van a subir a YouTube para poder tener contenido en YouTube, ¿vale? La última unidad que atraviesa el altar recibirá un punto adicional. Let's go. Vale, 100%, pero no moriría. Pues 100%. Vamos a asegurarnos la muerte. 94%, vamos a tirar veneno. Este, porque así se muere. 100%, 95%, 100%. Vamos a asegurar. Ah, tío, que poco. Tres. Tres solo, tío. Vale, vamos a ir. Vale, hay que coger... Es el contrabando. Cogedlo y largaos. Vamos a ver cómo lo hacemos. A ver, ¿cuánta gente hay? Hay gente, ¿vale? Hay gente. Lo ideal sería... No sé, ¿eh? No sé ahora mismo este personaje como es. Este personaje me da igual, pero aquí si podemos disparar ahí es 100%. Vamos a... Vamos a asegurarnos de que hay daño. Vamos a ir... Vamos a ponernos ahí... Vale. 100% solo vemos a esos dos vale, bueno, el hechicero y ahora con Torque si vamos a hacer vale, estaba claro que se moría uff, bomba siónica no puede estar todos juntos no pueden estar todos juntos vale, estaba claro que había que irse por el otro lado estaba clarísimo, tío si no hubiera sido todo, muy fácil puedo pedir un tiempo extra voy a cambiar a Patchwork voy a quitar de aquí ahora mismo vamos a quedarnos aquí voy a tirar una habilidad esta adicional vale, vamos a tirar al Códice ya no es tan fuerte uff, ahora le quita 3, eh con la habilidad pasiva que encontramos antes sí señor está clonado, tío se ha clonado, qué buena, tío vale esta sí me la puedo meter aquí directamente que me da igual Torque el tirón para adentro perfecto voy a morir puede que alguno muera, eh de hecho este es el que tiene que salvarse que no habíamos caído este tiene que salvarse estoy sin munición vuelvo a la acción no lo sé, tío no quiero disparar abanico, tío dispara tres veces la pistola contra el mismo objetivo dispara un abanico solo puede activarse vamos a probarlo si matamos a este perfecto vale, por lo menos dejamos libre aquella zona que esta es la que tiene que salir vale, a ver que salir de aquí de bueno, se pone en la puerta, chaval se pone en la puerta, qué mal, tío qué mal casi, tío casi, loco a ver, tío vamos a ver qué hago, tío tiempo extra suma automáticamente una bonificación a los críticos y a la capacidad de esquivar así como el turno de 19 vamos a tirar un tiempo extra vamos a rezar vamos a rezar, tío encima estaba The Guardian nos mata, ¿no? cinco uff cada uno, tío estamos jodidos, bro estamos jodidos, bro estamos jodidos, bro 77%, tío uff qué fallo, tío qué mal me voy a arriesgar, tío me voy a matar al salvaje, tío me tengo que arriesgar estamos jodidos, tío tienen muchas habilidades tengo que entrar, tío dime que no, dime que no están vale ya los otros dos me dan igual, ¿vale? lo ideal sería que entraran también en el rescate pero si no esta si se salva a Password si se salva a Password sería perfecto el otro me da igual porque el otro es un personaje nuevo que no tengo subido de nivel que no me mola tampoco joder, tío joder, tío es que no falla no falla uno, chaval bueno, menos mal que se va se evacúa y tenemos que rezar para que falle para que el códice este falle vaya, ¿no? ¡vamos! la única que tenía que fallar fallado perfecto let's go evacuamos sí uff menos mal que creo que ninguno va a tener cicatrices es porque si no hemos estado jodidos vale, la anarquía de la ciudad ha aumentado en 4 la agitación en pesca ha aumentado y tal ha aumentado, vale terminar ha completado su entrenamiento a aptitud física vamos a ver la progenia está desarrollando una tecnología que aumenta su dominio siónico no podemos permitirlo sabotead su investigación y detened sus experimentos vamos a ver operaciones especiales estoy reflexionando bueno, la gente tiene más 20 misiones durante los próximos 5 días uff ¿y eso? no me gusta es una gran estructura una compleja en cada rincón hay una función vital nos estamos pudriendo en mitad de la nada no culpes a nuestra ubicación estratégica culpo al óxido que me arrebata la comida vale, este ya se cura de las cicatrices voy a poner a este acción voy a redequipar todo porque donde estaba terminal vale, ahora mismo está todo ok este está aquí ahora vamos a ver la ciudad este ya está operativo salto contra el progenie pues podemos hacerlo ya podemos hacerlo ya porque yo creo que aquí puede que esté ya el creo que puede que esté el rival así que vamos a hacer aquí no, perdón vamos a hacer una cosa vamos a comprar vamos a comprar el tejido regenerador que nos ha salvado el culo antes vamos a hacer esta misión es que no hay nada tío terminal era la que no lo tenía perfecto y bueno vamos a intentarlo let's go vamos a intentarlo no sé si puede que sea ya el último vale el último la progenie asaltó esta fábrica avanzan hacia la planta de producción no lo sé no sé si esta es la última de la progenie vamos a vamos a hacer solo este y lo dejamos aquí si es la última estupendo si no pues en el siguiente vídeo terminamos la progenie desactivación rápida la primera línea la primera unidad que atraviesa esta entrada tendrá su arma bien utilizada desactivación rápida la primera unidad que atraviesa esta entrada es que podría entrar por una de las dos pero siempre tendría uno inhabilitado así que vamos a inhabilitar terminal patchwork la última para luego hacer equipo es el momento vamos a ver 83% 79 hay que matar a ese tío hay que ir a por ese hay que ir a por ese tío vamos a intentar vamos a intentarlo tío y lo envenenamos y lo matamos 23% y lo mataríamos vamos a intentarlo 68% pero le voy a intentar ah es que no puedo envenenar a ese tío qué putada bueno voy a envenenar al esclavo de atrás que se quedaría con uno de vida al siguiente turno pero voy a intentar darle al códice a ver si tenemos suerte qué buena tío ha sido una buena entrada ha sido una buena entrada vale tenemos la recarga gratis vamos a cubrirnos aquí vamos a disparar ya 85% 82 pero ahí hay algo que puede explotar ahí está vamos a intentarlo pero rompería mi rompería mi rompería mi rompería mi rompería mi esto hombre mi lo diré donde me cubro carajo mi cobertura pero yo creo que podríamos intentarlo venga va vamos a darle a resonante venga va solo dos what the fuck no debería de moverme y es lo que voy a hacer me voy a mover aquí que podría tener visualización de todos y ahora sí vamos a tirarlo ah pues no tampoco bueno bueno salvaje voy a tirar salvaje porque si el salvaje ahora se cabre y se acerca a mí le quito también uno de vida ahí está dos grande eso está muerto ya vamos a ver que hacemos a ver si vamos a hacerlo perfecto voy a moverme aquí del tirón avanzo no dejes de moverte si tengo el 100% y lo mato son los 75 que cojones 100% pues lo capturo lo capturo lo acerco y lo agarro vale me ha regalado ahí un me ha regalado ahí un poquito de dinero porque porque hemos cogido un ren vale tenemos tres encuentros y si utilizamos este para curar vamos a ver vamos a curar a patchwork bueno el único porcentaje solo uno uno realmente me da igual porque encima ahora voy a tirar aquí y el otro está agarrado como si no tuviera turno de ataque bien hecho quita de daño la jarre que puta locura que es eso chaval tengo los personajes ya chitadísimos escaneo retrasado la última unidad que atraviesa esta entrada quedará marcada hasta el final del encuentro torque se puede mover bastante y se puede cubrir torque lo vamos a dejar marcado entrad 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 como es el que más puede correrse más puede correrse no perdón más puede correr y moverse correrse podrá también a lo mejor pero cuatro tío me haré al 99% vale y falla tío cuál es la probabilidad venga vamos a matarlo cuál es la probabilidad de que con el 99% voy a tirarle a este vale estoy marcado con el torque hay que coger ahí reúne las pruebas rondas restantes ah en tres rondas parece que en tres rondas hay que hay que reunir vale pues yo podría coger aquí las pruebas ya del tirón que lo bueno que tengo es que puedo cogerla ya del tirón pero con good mother vamos a ver me voy a arriesgar y luego la voy curando y ya está lo voy a intentar vale tengo un turno adicional y ya puedo darle a estos dos uno muere perfecto tengo ahora mismo los personajes bastante chetadillos no está nada mal vale apuesto a la bola hay que salir de la bola despeja la pasarela localiza el encargo vale hay que despejar la pasarela voy a poner aquí para tener más visión para tirar para tirar de drone vamos a tirar al códice que le daría al otro le daría 4 y 2 o 4 y 3 no 4 y 3 está perfecto tío es que como dos rondas más lo reviento y se clona tengo poca munición 95% 88 81 he sometido al objetivo vale vamos a quitarnos de aquí es lo ideal estamos jodidos no tenemos ninguna defensa así buenecilla pero lo importante es que haya esta operativa para curar vale tiene que curar sí o sí vale no se puede hacer nada vamos a recargar vale torque estaba claro que le iba a dar nunca se tiene suficiente munición vale me puedo cubrir aquí me arrastro quédate a cubierto cubriría veneno aquí para estos dos ahora el dron también puede reventarlos de hecho creo que sí que el dron ahora es el dron de patchwork están juntos se han puesto a huevo se han puesto a huevo para el dron sí a huevo para el dron se han puesto ok no hace falta que recargue pero vámonos perfecto poca munición ahora tendríamos dos opciones al 83% y al 72% tal 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 voy a ponerme aquí relativamente cerca porque creo que podría matarlo 75% tío es poco joder era muy poco tío 69% pero voy a tirar no hay otra GG vamos al siguiente al último tramo la progenie tiene un sectoide encerrado parece que es el encargado de la planta por ahora lo trataremos como un bip aliado vale vamos a ver solo hay una entrada inhabilitación retrasada la última unidad que atraviese en esta entrada tendrá su arma inhabilitada ok el último torque porque realmente si está inhabilitada pero se mueve bastante perfecto vale 100% pero no moriría 100% pero no moriría 100% todo 100% chaval vale pues me voy a asegurar la muerte de ese del esclavo un arconte tío yo 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 reventaría el arconte entre todos venga va 81% tío ya no es igual venga venga el hechicero 89% solo con el arconte tío que cojones podría envenenar puedo envenenar al arconte del tirón hay mucha jaleo hay mucha hay mucha matraca por aquí hoy madre mía ahí está vuestro VIP poned a salvo al rehén donde está el rehén uff madre mía chaval 100% y lo mataríamos vamos a ver el número 2 el 3 no el 3 no podría bueno al arconte del tirón y al arconte y lo reventamos hacia la iluminación vale lo importante es que me dejen solo al rehén voy a intentar ir con torque que putada tío voy a mostrarme un poco más el salvaje estaría bien no lo mataría pero para el siguiente turno pero bueno el 6 el hechicero el hechicero si lo dejaría a 1 voy a dar un pasito más aquí lo que es 93% todo tiene 93% pues voy a intentar al acólito y lo reventamos tengo que bajar ya por el rehén porque lo más probable es que haya que bajar por el rehén y nosotros luego huir no estoy seguro no estoy seguro primero del tirón ahí vale asegura trae al VIP de todos sus miembros vale lo sabía había que extraer a todos esto que carajo es explota o que el vía de más tiene poco daño tío una putada el 2 es el hechicero encima tío me voy a arriesgar aunque me ponga desviado un melee aceptamos tu regalo what the fuck que cojones loco pero que madre mía tío eso que coño es vale el número 4 es un resonante que es este de aquí abajo ¿no? si cero 99% y lo mataría me voy a arriesgar y no lo mató es que mala suerte estamos teniendo en esta puta partida tío perfecto y ahora era 3 era 3 vamos a ver podría curar podría curar pero yo no necesito cura yo necesito venirme aquí abajo y reventar hubiera hecho gustosamente un melee pero no me fío voy a poner el salvaje hay que ir a poner el salvaje ya dime que no va a haber refuerzo vale vale evacuamos vale evacuamos tengo poca munición evacuo si yo creo que puedo evacuar a todos del tirón eh estoy en camino te os imagináis que ahora se me queda vendido el último vamos perfecto yo creo que ha sido una misión bastante bastante buena excelente totalmente hay una probabilidad perfecto vamos a ver que nos cuenta ahora el escuadrón vale prueba conseguida 35 elirio vamos a ver como tenemos en la ciudad el programa de desarrollo siónico de la progenia es cosa del pasado vale pues no sé acabar con la progenia a ver que tal va la cosa si alguna vez quieres hablar de lo que sea aquí estaré ¿me estás tirando fichas o qué? no lo digo por lo impulsiva que eres en el campo de batalla créeme sé de qué va la cosa consideras que pongo mi vida en riesgo no lo sé lo haces soy impulsiva porque entiendo el concepto de riesgo aceptable vale vale pero gracias por el voto de confianza vale el ascenso del rango de agente mordedura feroz porque muerde a un objeto adyacente inflige un daño considerable y aplica veneno muy bueno tío muy bueno muy bueno agente inactivo el mercado de sacadores abierto hoy aliados suma dotaciones de inmediato disparo estándar no pone fin al turno estaría bien día de pago la progenie está en la cima del edificio más alto del casco antiguo desde ahí pueden ver toda la ciudad están armando un dispositivo extraño parece que esta es la culminación de su plan vale acabad con la progenie efectivamente ese es el último 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 de la misión de la progenie por lo tanto vale vamos a dejarlo aquí en el próximo vídeo será acabad con la progenie y será el fin de la segunda facción vale porque 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 podríamos hacer primero este para rebajar un poco para rebajar un poco esto para que no suba la anarquía pero si acabamos con esto yo creo que también la anarquía total bajaría no estoy seguro vamos a verificarlo menos 3 de anarquía en la ciudad si yo creo que si yo creo que si que vamos a ir directamente a este vale vamos a verificar que todo se esté trabajando para dejarlo así ok y entrenamiento perfectamente pues vamos a dejarlo aquí en el próximo vídeo acabamos con la facción de la progenie y bueno os lo dicho estoy en twitch voy a estar en principio todos los días de lunes a viernes quizá en la cuarentena algún sábado y domingo un par de horitas no sé exactamente haciendo overwatch haciendo valorant haciendo caro duty y haciendo todo lo de variedad que traigo siempre al canal así que bueno espero que os paséis por allí el canal está en la descripción espero que le deis un like y que activéis la campanita para acompañarme en los directos y nada nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos en el próximo vídeo acabamos con la progenie y se viene mañana se va a venir a las 9 de la noche creo que es el ninjala vale una beta que es un juego que tiene muy buena pinta para nintendo sweet y mañana también se viene el gear tactic que es un juego como este vale un tipo ex pero enfocado en el mundo gear of war así que nada gente no lo digo más muchísimas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos adiós no lo digo más no lo digo más no lo digo más